Pablo Acosta, atento a mí, solo en El Compás del Mundo. Buenas tardes amables televidentes, gracias por estar con nosotros. Hay un tema muy importante, trascendental para la vida de la República Dominicana que se empieza a tratar ahora mismo. Se refiere a la modificación a la Policía Nacional. El ciudadano presidente se ha vuelto un poco desesperado con la muerte de los dos evangélicos a mano de la Policía Nacional, los cuales no son los primeros, esperamos que sean los últimos. Resulta que el presidente de la República ahora ha convocado una comisión integrada por 25 personas para que reformen la Policía Nacional. para lo cual se han hecho asistir de asesores de Colombia, de los Estados Unidos y de otros países, que obviamente vienen a importar a traernos aquí cosas que, igual que ha pasado con todas las leyes y todo, vienen y la traen, la bajan de la Internet, la pegan, la meten en el Congreso, los honorables señores legisladores la aprueban y la publican como ley. Pero sin eso pasar por ningún cedazo de la realidad social dominicana. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la policía se puede reformar, pero para eso hay que reformar muchas cosas. Porque, por ejemplo, el presidente de la República cree que con subirle el sueldo a la policía de 100 dólares, algo así, que ganaban ahora a ganar 2.200 dólares y que ha dicho que se lo va a subir hasta 500 dólares, él cree que va a hacer algo con eso. Absolutamente nada, 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 nada se va a lograr con que le aumenten un sueldo ni a 10.000 dólares, por una razón elemental. El problema no es solo el sueldo. El sueldo es, en cierto modo, una agravante. Pero hay un problema. Un policía gana en la República Dominicana ciento y pico de dólares. 10.000 pesos. Serán, no sé, 200 dólares. Pero que resulta que cuando la policía, un policía, sale a comprar, tiene que comprar el arroz al mismo precio que lo compran los millonarios. Compran la habichuela, compran la carne al mismo precio que lo compran los millonarios. De manera irresponsable e irrespetuosa, el Banco Central de la República Dominicana le tiene metida la mentira en la cabeza a los dominicanos que la canasta básica familiar anda en los 20.000 y pico de pesos. Cuando la canasta básica familiar anda en los 54.000, 54.000 y pico de pesos. Estamos hablando de 1.000 dólares. Porque acuérdense que el peso dominicano no vale. Lo mismo que la papeleta de Lilith, es la misma cosa. Usted tiene que dar 58.000 pesos por 1.000 dólares. Es decir, una cosa absurda, ridícula, vulgar, pero esa es la realidad que tenemos. Hay unos teóricos que se inventan una serie de disparates y que dicen, no, 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 hay que devaluar el peso. Llevemos el peso a que haya que dar 7.000 millones de pesos por uno. Porque eso trae el turismo. Yo no entiendo cómo es, porque aquí todo está dolarizado. Si usted va a comprar un dulce a la pulpería, no a la bodega, a la pulpería, ese dulce vale lo mismo que cuesta la ciudad de Nueva York, solo que en pesos, en pesos devaluados. Si usted va a un restaurante a comer, a usted no le calculan el peso. A usted le calculan el euro. Y si tiene suerte, se lo calculan en dólares. Y entonces, cuando usted paga, usted paga 3.000 pesos por una comida, 7.000 pesos por una comida, porque eso es lo que cuesta en dólares en la ciudad más cara del mundo que la ciudad de Nueva York. Entonces, mientras estemos pensando que vamos a cambiar a la policía, subiéndole un sueldito y una cosa de esas, estamos inyectando la sábana para matar la fiebre. Voy a recordar un ejemplo. Una vez, el presidente Balaguer llamó a don Luis Amía Mateo, que era héroe nacional porque había participado en la muerte de Trujillo. Y le pidió que formara parte de su gobierno. Y él le dijo, presidente, yo, si usted me nombra ministro, en esos tiempos era secretario de Interior y Policía, lo mismo que Chubat, que ahora yo acepto. Pero usted tiene que, con una condición, Balaguer, que era el genio del mal, le dijo, ¿y cuál es la condición? Dice, no, que usted me deje gobernar, que usted me deje dirigir, que yo sea el jefe de la Policía Nacional. Y Balaguer, bueno, ¿qué le importa para Balaguer? Dice, pues está bien, no hay problema. Ah, lo nombró por el decreto, el otro día lo juramentó. Y allá llegó el ciudadano Luis Amía Mateo. ¿Ustedes saben lo que pasó? Que cuando ese hombre intentó modificar esa estructura criminal de delincuencia en esa estructura policial, bueno, se armó un lío tan grande que se reunió la plana mayor y fue donde va la guerra. Le dijo, mire, presidente, no, no, eso no es así. Eso no es así, nosotros somos los jefes. ¿Qué jefes del interior de policía que vengan a decir a mí que es que son jefes nosotros? El jefe de nosotros es usted. Además, nosotros no aceptamos ese disparate que ha hecho el ministro del interior de policía. Balaguer, mi tontón y perezoso, llamó al secretario, cancelenlo, el nombre de fulano de tal, y lo cancelaron. Cuando él se enteró que estaba cancelado, llamó al presidente, el presidente, ¿y qué pasó? Se me canceló y dijo, bueno, lo que pasa es que usted comenzó una reforma que yo la veo muy bien, muy buena, con el único problema es que parece que usted va a traer los policías de Venus o de Júpiter, porque yo no sé si usted sabe que son dominicanos. Los policías que usted encontró ahí y los que usted podría traer y lo que otro jefe podría traer son dominicanos. Por tanto, usted no podía hacer lo que estaba haciendo. En conclusión, ¿qué cosa le van a cambiar a la policía? ¿Le van a pagar un sueldo, por ejemplo? Porque aquí, como les dije, uno de los graves componentes que tiene la enorme corrupción de la policía es que cualquier general, analfabeto, que no sabe leer ni escribir, un tigre que no ha ido nunca a una escuela, pero que llegó a general, tiene 12 fincas, 70 bombas de gasolina, tiene una batería de vehículos conchando, tiene empresas en Nueva York, y usted sabe lo que le ha costado a un académico, a un intelectual de la República Dominicana hacerse intelectual, gastar miles y miles y miles, cientos de miles de pesos en educación para adquirir un grado intelectual y andar pasando hambre en la calle. ¿Eh? Y una persona que no ha leído ni... que nunca en su vida ha leído un folleto que firma de que licenciado porque los corruptos de las universidades lo pasaron. No en todos los casos, obviamente, porque tampoco se puede ser extremista, todos los extremos son malos, pero señores, vamos a estar claros, ese es el problema, de cuando usted ve a un coronel que tiene cuenta de decenas, de cientos de millones de pesos, ese policía que está allá atrás, lo que está esperando a llegar, ¿coronel va a hacerse multimillonario? Entonces, ¿por dónde va a comenzar el presidente? Que hay que reconocer que es un hombre bueno, yo lo he dicho un millón de veces aquí. Luis Abinader es un hombre bueno, excelentemente bueno. Yo creo que es el mejor presidente que la República puede haber tenido en los últimos años, o que tendrá en los últimos años, pero no es solo de buena fe, no es solamente de buena fe, es ciudadano presidente, Luis Abinader. Lo primero es que usted se va a encontrar con una resistencia diabólica, satánica, perversa, dentro de la Policía Nacional. Y cuídese, cuídese porque que Dios le pase la mano, cuídese. Porque yo recuerdo que en una oportunidad, siendo fiscal de MOCA, yo comencé a hacer una especie de profilaxis en la policía a partir de hechos concretos. Un tipo de droga que estaba negociando con droga, preso. Votamos ese. Viene otro, preso también. Y cuando íbamos por el cuarto, me llamó un departamento de aquí muy importante, me dijo fiscal, mire, tiene que tener mucho cuidado. Y bueno, ¿qué pasa? He hecho algo malo. Dice, no, 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 al contrario. Pero tiene que cuidarse. Le tenemos asignado tres miembros de nosotros para protegerlo. Yo le dije, no, 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 no. Yo no, espérese, espérese, espérese. Así no. Yo no puedo estar así, con una cosa encima. Me dice, olvídese, nosotros sabemos cómo hacerlo. Usted no se va a enterar. Pero tiene que cuidarse. Porque ya usted lleva cuatro gente de droga. En ese tiempo iban tres. Tres oficiales de droga. Cancelados en MOCA. Así que usted tiene que cuidarse. Porque lo pueden matar textualmente, me dijo ese oficial. Al presidente, obviamente, no le va a pasar eso, naturalmente. Claro que no. Bueno, no me pasó a mí, que soy un infeliz muerto de hambre de MOCA. No le va a pasar al señor presidente. Pero, hay que estar seguro de una cosa. Primero, cuando aquí se hable de reformar la Policía Nacional, eso no es buscar asesores que vengan a bajar de internet y a ganarse 30 o 40 millones y se van para su país ya millonario a costa de la ignorancia de los dominicanos. Eso es hacer una estructura, un cambio de estructura, un cambio de estructura de la Policía Nacional. Pero para cambiar esa estructura, mi querido señor presidente de la República, a quien yo apoyo cien por ciento en esa labor, hay que pensar en que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Yo espero que esa comisión haga algo, resuelva algo. Obviamente, si usted me pregunta, ¿usted tiene fe de que se va a arreglar eso? Le voy a decir, no señor presidente, no tengo fe. Y yo soy uno de los pocos hombres en el universo que tiene fe. Porque la fe, yo la llevo al raciocinio. Y cuando combino esa fe con la racionalidad, es cien por ciento perfecto. Que es lo que no pueden hacer los religiosos porque no saben hacerlo. O no quieren hacerlo. Así, señores, que para concluir este comentario, yo creo que a pesar de lo importante que es esa reforma policial, hay que primero rogarle a Dios que no vengan estos teóricos y tragan unas leyes en inglés bajada de la internet, traída aquí, la traducen al español muy mal traducida, a veces dejan palabras que ni siquiera saben lo que dicen porque ni siquiera traducirlas saben. Y hay paquete de leyes así. Acuérdense que yo tengo 40 años siendo abogado, abogado 24 horas al día, no licenciado, sino abogado 24 horas al día. y entonces pues conozco eso, de haber sido asesor honorífico del Senado de la República y haber sometido cantidad de leyes a la consideración del Senado y aprobadas, incluida la del defensor del pueblo que fui yo que la hizo. Por esa razón, saludo sinceramente la idea de la reforma de la policía, pero repito que para eso hay que transformar la estructura de la policía. ¿Cómo? A eso yo no sé. Eso tendríamos que sentarnos a discutirlo, analizarlo para determinar cómo cambiar esa estructura porque no hay manera de que se cambie la policía dejando la misma estructura. Y usted me dice no, porque le vamos a subir el sueldo de 200 dólares a 500, gran cosa, gran cosa, 500 dólares son 2 gramos de cocaína y viene un tipo con 3.000 kilos de cocaína y le dice a un policía de eso, a un coronel de eso, ¿cuánto tú ganas el mes? Dice, no, yo tengo un suelito de, qué sé yo, de 65.000 pesos y dice, mira, ya hay 25 millones de pesos, déjame pasar ese chín de cocaína. Y cuando da 25 millones de pesos, por eso usted ve que al término de un 10 pesito, entonces este señor se tapa y tiene fincas a nivel nacional, tiene empresas en Estados Unidos, tiene cuentas en Suiza, por esa razón, por esa razón. Así, ciudadano presidente, que yo estoy de acuerdo con usted, lo felicito, pero le advierto que si usted no hace lo que hizo Napoleón Buenaparte cuando creó las comisiones para las codificaciones de las cuales nosotros aún tenemos el código penal vigente y que tuvimos otros códigos que era todos los días iba todos los días a la comisión y le decía a la comisión encabezada, por ejemplo, la civil por todas, pero la civil por maestros, le decía, léame lo que usted ha escrito ahí y cuando no le parecía decía, eso no me parece, busquese otros abogados que lo asesoren, eso no me parece a mí, arreglen eso, por eso tenemos un código que tiene doscientos y pico de años. Mire, este comentario se inscribe en ese, lo que yo llamo el apostolado educativo de mi parte, yo lo que he sido profesor por casi cincuenta años, en todos los niveles, y qué orgullo de ser profesor, se inscribe en ese marco tratando de que entre todos creemos una conciencia nacional de que es urgente modificar la estructura de la policía, pero que hay que sacar la estructura completa y hacer una policía nueva. Le gustó este comentario, mire, si usted es policía, dele gracias a Dios que yo estoy diciendo eso, porque le va a beneficiar a usted profundamente, eh, lo que yo estoy diciendo usted ahora probablemente no entendió ni siquiera un tercio de lo que yo he dicho probablemente, pero cuando se haga la estructura y se cambie, usted que es policía, sargento, teniente, capitán, usted me va a poner a mí un estatuto a la entrada de la, de la, de la, de la, de Moca, porque se va a beneficiar. Ahora, si a usted no le gustó este comentario y a usted amable televidente, porque usted cree que sí, que hay que seguir con la misma cosa, matando evangélico, vendiendo droga y cosas de esas, si a usted no le gustó, siga viendo el programa, porque a mí me da lo mismo, porque yo esto lo acabo de decir, atento a mí. Siempre quiere como darle a. Bien, ahí estuvo el licenciado Juan Pablo Acosta en su segmento Atento a mí en el compás del mundo. Buenas tardes a todos y aquí saludando a nuestro queridísimo Tony Genao que estén estudiando.